Las pistas del Club Santo Domingo sirvieron para el estreno de una actividad organizada por el suplemento más deporte de la región, con el tenis como protagonista. Pequeños y mayores se reunieron durante una jornada festiva para tomar contacto con el deporte de la raqueta. Una notable participación, más de un centenar y con un gran ambiente entre los asistentes, fueron la nota predominante de la jornada. Además se disputó la Copa de Diputación. En la categoría absoluta, Bruno López impuso a Jorge González por un marcador de 6 a 1 y 6 a 4. En el cuadro femenino, Siana García superó a Ana Nova por 6 a 3 y 6 a 2.